Hola a todos, bienvenidas de vuelta a mi canal Hoy me vengo con un video que vamos a probar Lo voy a probar por primera vez con ustedes Y vamos a hacer una reseña de estos nuevos labiales de L'Oreal Se llaman Very Matte Crayon De la línea en Fallevel Que es toda la línea en larga duración de L'Oreal Y vienen en unos colores Súper, súper lindos La realidad es que estoy recontra emocionada Con este lanzamiento Porque últimamente con todo el tema del tapabocas Del barbijo constantemente Acá en Argentina es de uso obligatorio Ya sea en la calle, en la plaza En el supermercado, en todos lados Así que siempre estoy buscando O usando más que nada Delineador de labios en vez de labial Porque es una textura mucho más seca Que no se me va a ensuciar todo el barbijo después Y esto sería como un híbrido Entre un delineador de labios Y un labial, así que estoy muy emocionada Por probar todos estos tonos Algo que quería hablar con ustedes que me parece muy gracioso Es que últimamente Un montón de ustedes no son argentinas Son de otros países de habla Español, hispana No sé cómo se dice Y muchas me dicen que Ustedes se ríen de que yo uso mucho La palabra prolijo Y me da mucha risa Porque yo, en realidad La palabra prolijo En realidad acá en Argentina Es como súper común Y la usamos para un montón de cosas Yo digo que el maquillaje queda prolijo Uno puede tener una letra prolija Cuando escribe La casa está prolija Entonces que ustedes no usen esa palabra Me llama mucho la atención Y me da mucha risa Así que comentenme Cuál es el sustituto De la palabra prolijo En sus españoles O castellanos O lo que hablen Ahora volviendo al maquillaje Vamos a ver De qué se tratan Estos labiales Voy a empezar Me parece del color más clarito Al más oscuro Vamos a ver la fórmula Este tono es el tono 104 El labial viene así Lo girás Y va saliendo ahí El producto Este color es un nude Mi idea es hoy No usar delineador Usar directamente estos Para testear realmente la duración Igual la verdad Es que yo personalmente Usaría delineador también Bueno Siempre uso delineador Y vamos a ver De qué se trata Tienen un olor a vainilla Típico de los labiales de L'Oreal Súper Súper Mucha fragancia El olor es literal Como si te estuvieras Por comer No sé Un panqueque Con dulce de leche Es Muy dulce Si estás a dieta No te pongas este labial Bueno Creo que Me está gustando mucho Este concepto De por sí El aplicador Me parece espectacular Porque a mí Lo que no me gusta De los labiales En bala Que es la razón Por la cual yo uso Tanto delineador de labios Es porque no me dejan Darle la forma Que yo quiero a mi labio Entonces el delineador Tiene mucha más precisión Con la cual yo puedo dibujar Mejor la forma De por sí Es muy fácil Hacer una buena forma Solo con este producto Así que Ya sea para Aplicarlo directamente Con esto O para llevarte Solo esto en la cartera Me parece que está genial Y la fórmula también Es una fórmula Súper seca Pero no la siento Re seca En los labios Es como que No siento No siento nada En el labio Es muy como Livianita Y Nada 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 Pegajosa Ni cremosa Es casi como la textura De un delineador de labios Cuando te rellenas el labio Con el delineador de labios Cosa que Me fascina El siguiente color Que voy a probar Es un color más naranjita Que creo que me va a gustar Porque ahora que tengo el pelo Un poco más anaranjadito Estos colores Me sientan mejor Este tono Es el 106 Que se llama Mam cinnamon Vamos a ver Si lo puedo abrir Así Les juro que El olor que tienen Me da hambre Directamente Que opinan Si yo tuviera el pelo Como antes Este color no me gustaría Nada Pero con este pelo Me gusta mucho Como me queda El siguiente color Que voy a probar Me parece que me va a gustar También Es un tono Al que yo como que Tiendo a elegir Que es el 103 Se llama maple dream Y es como un rosado Tirando a rojito Pero no es rojo Rojo sangre Ah es más cálido Es como un coral apagado Mejor todavía Este por ejemplo Es un re tono Para usar de día Porque le da Una vibra copada Al labio Le da ese Como pop de color A la cara Pero no es demasiado Que te sentís incómoda Usándolo Así que Muy lindo color La verdad que Los tonos en si Me están sorprendiendo Bastantes Porque no son Los típicos Típicos tonos Rojos fucsia Nude Sino que tienen Algo Que los diferencia El siguiente color Es el que más Me llamó la atención De todos Que es un rojo Pasión Pero más como frío Más tirando a los fucsias Y este color Es el caramel rebel Vamos a ver Cómo me queda Ah mira En el packaging Parece que tira al fucsia Pero en la vida real Creo que es un rojo Sangre real Miren lo que es este rojo Es espectacular Me hace acordar mucho Al tono De el color Russian Red De MAC No es como el Ruby Woo No sé si están familiarizadas Con esos colores Pero es más como Un rojo sangre Súper Súper sobrio Y elegante El siguiente color Es un color Que quizás No es algo Que me llame mucho La atención Pero creo que es Por mi tono de piel Algunos de ustedes Que sean un poquito Más morenitas Que yo Les va a encantar Es como el color Que siento que le gustaría A mi mamá Es un color carne Oscurito Se llama Flirty Toffee Se parece también Al tono Que usé en el video anterior Que les contaba Que no son tonos Que tiendo a usar Pero ahora Con este pelo Este flequillo Y este look Quizás Si van un poco más Con la onda Sin embargo Siento que Este sería el tono Que menos usaría De todos estos labiales Pero es lindo Si les gusta este tipo de tonos Y como les decía Tienen la piel Un poco más oscurita Que la mía Les va a quedar Hermoso El último color De toda esta colección O por lo menos De los que tengo yo Es el más oscuro Que es un bordeaux El color es Spice of life Y es como un marrón Marrón oscuro Tirando a rojizo Es el más oscuro De todos Este me está costando Más hacer Lo suficientemente Prolijo Como me gustaría Me gusta Siento que últimamente No estoy usando Estos colores Estos colores Estos colores Están oscuros Entonces sé que No va a ser Mi preferido De todos Pero es un muy lindo Tono de bordeaux Y si están buscando Un tono así Económico Muy 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 recomendado Más que nada También por el packaging Muchas veces pasa Que cuando queremos Usar un tono oscuro Pero no estamos Acostumbrados a usar Delineador delineador de labios Una bala O un labial en bala Es muy difícil Que nos quede bien Y más que nada Con este tipo De tonos oscuros Entonces usar algo así Que sea un híbrido Entre un delineador Y un labial Me parece que es La mejor opción Para elegir Bueno Y esos son todos Los colores De estos labiales Les voy a dar Mis pensamientos Así iniciales De este nuevo lanzamiento En realidad En sus países No sé qué tan nuevo es Acá en Argentina Es un nuevo lanzamiento Y la realidad Es que la textura Me encanta Soy fanática Me parece espectacular Para esta época En que tenemos Que usar tapabocas Y que no podemos Usar un labial Como que se nos corra demasiado Porque terminamos Con toda la cara roja Y vamos a parecer El guasón Y después Me gusta mucho La forma de aplicación Yo siempre uso delineador Y esto medio que Podría ahorrarte El paso de usar delineador Si sos prolija Y si no tenés ganas De usarlo Siento que Va a durar bastante bien Pero se siente cómodo En los labios Que no es Un dato menor Yo no me banco mucho Esas fórmulas Larga duración Que son como una goma Que te queda toda así Dura Y no No me gusta Este es muy finito Es una textura Súper súper finita Lo único que no me gusta O sea Me encanta el producto Lo recomiendo a full Lo único que no me gusta Es el olor Tiene como mucho olor A postre A postre de vainilla De dulce de leche De caramelo Y no sé Siento que Por ejemplo Yo que ahora estoy tratando De comer más sano Me pongo esto a la mañana Y después me quiero comprar Un media docena de facturas Eso es lo único Que me molesta Que igual No es algo que molesta Pero bueno Las fragancias A algunas personas Les pueden no gustar tanto Y más en esos productos Que están muy cerca De la nariz Fuera de eso Nada Los recontra recomiendo Comentenme abajo Cuál es el color Que más les gustó De todos los que les mostré Y cuál es el color Que les gustaría probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.